Pregunta 3. ¿Es incompatible con ambos textos sostener que? Puesto que ambos textos desarrollan el proceso de reactivación económica por medio de Reactiva Perú, proceso que exige la intervención de todos los agentes sociales para el impulso y reactivación económica del Perú, es obvia la necesaria participación estatal. La respuesta. La reactivación económica planteada por el gobierno es innecesaria. La reactivación económica.